Isla de Margarita La isla de Margarita, llamada la Perla del Caribe, es el único estado insular de Venezuela, denominado Nueva Esparta. Con 1.072 kilómetros cuadrados, se caracteriza por la presencia de dos macizos montañosos unidos entre sí por un ismo, de relieve muy bajo, una albufera denominada La Restinga y una línea de playa. El macizo occidental se conoce con el nombre de Península de Macanao y el oriental como Paraguachoa, nombre que le daban los indígenas a la isla, que significa lugar de abundancia de peces. Se caracteriza principalmente por un clima tropical seco semiárido, acompañado de un sol radiante, en gran medida en la Península de Macanao. Adiós